¿Qué pasa chavales? Nuevo vídeo, y hoy vamos con las APUS. Cuando AMD sacó los nuevos procesadores, los Ryzen 3000, las 7 nanómetros, bien todos nos fijamos en eso porque era, joder, pues, lo que más ganas teníamos de ver. También nos fijamos en las 5700 cuando salieron bien, pero las APUS, pues bueno, no nos fijamos mucho, ¿por qué? Porque para empezar han hecho un movimiento que yo diría que es un poco caótico de cara al consumidor, ya que se llaman Ryzen 3000, o sea, las APUS son el 3200G y el 3400G, pero internamente no están hechas de la misma forma que están hechos los Ryzen 3000, no están a 7 nanómetros, sino a 12 nanómetros. Es decir, que por dentro tenemos Ryzen 2000 de cara a la parte del núcleo, y de cara a la parte gráfica no es la nueva arquitectura Navi, no, es la arquitectura anterior. Así que, bueno, es un poquito mejora con respecto a lo que teníamos. Tenemos el 2200G y el 3200G como su evolución, y el 2400G y el 3400G también como su evolución. Las nuevas APUS, básicamente lo que son, es un BOST. Un BOST en el sentido de que ahora, de serie, van a venir a una velocidad superior, tanto la parte gráfica como la parte del procesador, están a 12 nanómetros en vez de a 14 nanómetros, y vienen soldadas. Eso, de cara a la refrigeración cuando hacemos overclock, pues viene muy bien, porque antes las APUS se calentaban con los disipadores que te vienen de serie. Y también en el 3400G, el disipador que incluye es mucho más gordo, el aluminio que viene, respecto al 2400G de la generación pasada. Pero, en esencia, es lo mismo. Así que nos vamos a centrar en diferencias reales. No en hacer un montón de benchmark, que no tiene mucho sentido porque ya se sabe cómo rinden, sino en ver si convence o no convence con respecto a la primera generación, ya que te puedes comprar la primera generación y ahorrarte unos euros. Para las pruebas voy a utilizar la Enfortec Hyperion como caja para que veáis una prueba real de, oye, si lo monto en una caja, ¿cuánta temperatura voy a obtener? ¿Qué rendimiento voy a obtener? Porque no es lo mismo montarlo fuera que montarlo dentro de la caja. He ordenado todo de la mejor manera posible para que sea óptimo, y además le he puesto dos ventiladores extra. Uno en la parte frontal y uno en la parte superior, además del trasero que tiene. O sea que, pues está fresquito. Y las pruebas siempre las he hecho con el ventilador de las 4 APUS al 100%. Lo he puesto al 100% porque básicamente, como es un ventilador que funciona a bajas revoluciones, o no a bajas revoluciones, sino que trabaja, puede trabajar a altas revoluciones, pero hace poquito ruido, en comparación con otros ventiladores, pues no merecía la pena ponerlo a menos. Así que lo he puesto al máximo y ya estaría. También he utilizado 16 GB de RAM, que es lo óptimo para utilizar con APUS, ya que utilizan parte de la memoria del sistema. Y la fuente, bueno, la fuente he utilizado, la que tengo de Antec, de 850W, que es ahora fuente por todos los lados, como veréis luego. Y la placa es una X470 de ASUS. Empezamos con Cinebench. Las mejoras en stock, bueno, están ahí. Son leves en las pruebas multinúcleo, porque las pruebas mononúcleo, al ser relativamente, en esencia, lo mismo, solamente que de serie viene un poquito superior, pues bueno, tienes una mejora que corresponde a ese incremento en las pruebas mononúcleo. En el 3400G, en el mononúcleo, no me ha dado muy alto, pero bueno, luego, cuando he hecho las pruebas con overclock, ha sido un error de lectura de la prueba de stock, ya que las pruebas con overclock, pues te daba un valor superior. Y nos acercamos, bueno, los 2000 puntos, estamos con el 3400G en el Cinebench 20. No está nada mal, a 4,1 GHz, ojito, eh. Después he probado el Far Cry 5, para que veamos, pues más o menos, las diferencias que hay en un juego. Un juego en el que he puesto 1080 y los ajustes en bajo. ¿Por qué no te va a dar mal la vida con esto? Y las diferencias entre el 2200G y el 3400G, a ver, hay diferencias, pero no son tan altas como cabría esperar a simple vista, teniendo en cuenta la cantidad de núcleos que tiene la parte gráfica, el 3400G y el 2200G. Si hacemos overclock, hay un poco de mejora, pero no es una mejora muy, muy sustancial. Lo que sí merece la pena del overclock, es que elimina tartamudeos, y que se te queda colgado a veces el juego, y que te da ahí bajones en los FPS. Eso sí que merece la pena. Después he probado el Fortnite, y como el Fortnite no tiene benchmark, más o menos he intentado hacer lo mismo en todos los escenarios, y vemos lo mismo, que entre el 2200G y el 3400G, aquí como hay más fotogramas, no estamos en torno a los 30 como en el Far Cry 5, pues bueno, se nota más la mejoría de fotogramas entre el 2200G y el 3400G. Independientemente, tanto en la prueba de stock, como en la prueba con overclock, tienes una APU que te da de sobra para jugar en 1080 si bajas todos los ajustes. Pero oye, el Fortnite puede jugar perfectamente, así que el que quieras gastarse poco, pues oye, te puedes pillar cualquiera de las cuatro APUs, y puedes jugar. También he puesto el counter para hacer una pruebecilla, y me he bajado uno de los mapas con benchmark incluido, y aquí vemos que hay una leve mejora, pero en todos los casos tenemos una tasa de fotogramas bastante elevada, a no ser que haya alguna explosión o algo, que mete un bajonazo que dice, madre mía, me estoy muriendo. También he probado el consumo que te da el ordenador con Cinebench puesto y con Furmar puesto, es decir, una completa tontería, porque en algunos casos había bajones en el consumo, y esos bajones son debido a que había un cuello de botella bestial, y la parte gráfica bajaba, luego la parte del procesador subía, es decir, que toméis en cuenta el valor máximo que veáis de cada APU, para que así sepáis cuánto consume de más o cuánto consume de menos. Pero vamos, estamos entre los 120W y 180W en pruebas normales y pruebas con overclock, así que, pues bueno, no necesitas una fuente excesivamente potente para este presupuesto. Si te quieren montar algo de este estilo, con una fuente que te dé 300W y sea de calidad, te da de sobra, no necesitas más, una 300W, 400W, ya estaría. En las pruebas he puesto las APU nuevas, la serie 3000 a 4,1 GHz, y la serie anterior a 3,8 o a 3,9, según lo que veía que hacía que el voltaje no subiera en exceso, y la parte gráfica más o menos en los 1.600 MHz. Respecto a las nuevas APU puedes hacer más overclock, ya que no necesitas tanto voltaje y por tema temperaturas al estar soldadas, pues no está tan limitado. Pero entre los 1.100 MHz de serie y los 1.600 MHz que he hecho el overclock, hay diferencia, hombre, hay cierta diferencia, pero tampoco es una diferencia excesiva, tanto entre el 2200G, que es la parte más básica, este, que lo he puesto al revés, el 2200G y el 3400G, que es el más top, por así decirlo, y está en torno al doble de precio, más o menos, viendo cómo se mueve el mercado. ¿Merecería la pena la compra? Pues no, la verdad es que el 3400G no veo que merezca la pena, porque son 160€, y el 2400G está en torno a 120€, hay 40€ de diferencia, y en estos precios, 40€ de diferencia es mucho porcentaje, del presupuesto que dedicas a la APU, y del presupuesto que dedicas al presupuesto en general, porque el que se compra una APU por 160€, 120€, es que tiene un presupuesto bajo, en torno a los 300-400€, entonces, 40€ en 400€ ya es un 10%, 10% del presupuesto, ahí en esas cifras, pues es bastante del presupuesto. Solamente recomendaría los 4000, es decir, digo los 4000, los 2400 o los 3400, si quieres más potencia en la parte de la CPU, ya que son 4 núcleos, 8 hilos, mientras que los otros, son 4 núcleos, 4 hilos, pero siempre sigue siendo la mejor opción, comprarte el Ryzen 1200, y meterle una 470, ya metes una 470, ya sea de tienda, o de segunda mano, que las puedes encontrar por 100€, o menos, si buscas en Wallapop, o alguna página, de segunda mano, y vas a tener mejor combo, porque el Ryzen 1200 está en torno a los 58€, y la gráfica está en unos 100€, y el 1200 más la 470, es mejor en juegos, bastante mejor, que la APU del 3400G, que es la más potente. Aún así, la soldadura era lo más necesario, y lo han hecho, así que, pues si te compras el 3400, si lo quieres llevar, muy muy al límite, pues te puede venir arriba, y subirlo a más de 1600 MHz, en la parte gráfica, 1700, 1800, me ha funcionado a mí, y hasta 4,2, 4,2, con 5, 4,25, a 4,25 ya le he tenido que meter bastante chicha, pero es como la diferencia que hay, entre un Ryzen 1700, y un 2700, puedes ponerlo a más gigahercios, y necesitas menos voltaje, pero porque pasa de 14 nanómetros, a 12 nanómetros, y tienes Zen Plus, en vez de Zen, así que, son esas las mejoras que hay, pero está, está bastante curioso, aún así, si lo subes, y lo pones al super límite, pues tampoco vas a tener ahí, algo muy muy potente, ahora, si quieres montarte lo más potente, en un espacio reducido, pues no te queda otra, que meter una APU, y si ya lo super chetas, el 3400G, pues bueno, puede ser una opción, pero hasta que no saquen, los verdaderos, procesadores, bueno, APUs, que sean de 7 nanómetros, con la arquitectura Zen 2, y sean similares, a la APU, que vendrá, en la Play 5, pues, no merece la pena, ¿por qué no lo han sacado? pues porque no les interesa, sacarlo de momento, porque si te lo hubieran sacado, ya, tendrías ahí un rendimiento, que estaría entre la 470, 480, más o menos, debería de ser así, según todas las filtraciones, y el salto, que debería de haber, y claro, eso no les interesa, porque también son ventas, que estás perdiendo, y tendrías un bicho, de la hostia, imagínate, un 3400, 4 núcleos, 8 hilos, con una potencia endiablada, 160 euros, te montarías por 300, 400 euros, un buen bicho, para jugar a todo este tipo de juegos, o incluso a juegos más potentes, en los que no necesitan más, y vas a jugar a 1080, y ya imagínate, si le metes una APU, con 6 núcleos, 12 hilos, y ya algo ahí, más potente, aunque consuma más, sería un buen bicho, sería un buen bicho, así que las nuevas APUs, las que de verdad, son APUs, a 7 nanombros, pues imagino que sean las APUs, 4000, así que, pues tendremos que esperar, al año que viene, de todas formas, cuando saca la Play 5, pues bueno, podemos hacernos una idea, de lo que planea sacar AMD, si realmente lo copia, te imaginas, pero no sé, se les irá un poquito la cabeza, con el precio, porque si no, esto, esto pinta muy bien, ponedme en los comentarios, que os ha parecido, también os dejaré los enlaces, de todo, lo que he utilizado, la caja, pues bueno, como es de Fortex, siempre tenéis el cupón, del 8% en la web, utilizando el código, Torotocho, y, que os ha parecido, porque muchos de vosotros, tenéis las APUs, y dan buen rendimiento, pero, merece la pena el salto, no merece la pena el salto, yo os he dicho mi opinión, ahora contadme la vuestra, en los comentarios, un saludo, nos vemos en el próximo vídeo, si os ha gustado, me encantaría que lo valoraréis, positivamente, like a tope, como siempre, y, hasta la próxima, un saludo.